y disminuir significativamente los costos para los inversionistas. Con motivo del Día Internacional de los Humedales, se realizó la exposición Cihuatanejo Biodiverso, bajo el lema Por una Cultura Ambiental, en la que participaron Ecosen, Centro de Enlace UNAM, Refugio Potosí y Parque Bio. Dentro de este mismo marco, se impartieron pláticas sobre la protección y conservación de la vida silvestre y arrecifes coralinos. En el vestíbulo del Ayuntamiento, se llevó a cabo el Festival Nacional de la Conservación, en el que se realizaron campañas de información acerca de biodiversidad costera, la biología e importancia de los cocodrilos, así como sobre manejo de residuos sólidos. Se impartieron talleres a establecimientos turísticos para la protección y conservación de la flora y fauna costera, a la que asistieron más de 1.600 personas. Mediante recorridos de los guardias ambientales, se detectaron 138 basureros clandestinos en diferentes áreas de la ciudad, mismos que fueron clausurados para evitar la contaminación y conminaron a las personas que se abstengan de tirar basura en lugares prohibidos. Para reforestar las diversas áreas del municipio, contamos con el vivero municipal, ubicado en la comunidad de La Vainilla, que cuenta con 90.000 árboles de cedro rojo, caoba, parota, trébol, orquídeas, lluvia de oro, frutales y plantas de ornado. Este vivero nos ha permitido producir más de 250.000 árboles y 100.000 plantas de ornatos, que en su mayoría han sido donadas a equidatarios, colonias y escuelas para reforestar, ya sea con fines ambientales o de desarrollo. En el litoral costero de nuestro municipio, que comprende de Buenavista, Barra y Potosí, se intensificó la vigilancia para evitar la depredación de la tortuga marina y el pillaje de sus huevos. Tan solo en este año, logramos recolectar 120.142 huevos, que fueron sembrados.